DJ LOMELY 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 ¿Quién te quiere chiquita? ¿Cómo es yo? DJ, yo me vi Me quiere a ti, cada vez te ruta Yo conozco y guardo todos los secretos de tu intimidad ¿Quién te quiere a ti? Bueno, no me lo voy a olvidar Por estar contigo, más un día tu amigo Me viento en el amor En el mundo entero, como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Qué te quiere a ti? Con esa tenura, ¿quién te quiere a ti? Te quiero a ti En el mundo entero, como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Con esa tenura, ¿quién te quiere a ti? Quiero a ti En el bocadero como yo te quiero, ¿Quién te quiere a ti? Estás de la locura con esa tegura, ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Gracias por ver el video.